Oye, oye, a mí no me pidas que me calme, ya que yo no soy una de esas amiguitas tuyas que andas cargando por la calle. ¿Perdón? Yo no entiendo. ¿Ah? Sí. ¿Qué? Yo no entiendo, porque yo he conversado con él y yo sé que lo que tiene es un vacío enorme. Él quiere cambiar, Joel. Macarena, que vaya a cambiarlo tú. Cuando me miras, quiero estar contigo. Hazte el infinito y que seas la dueña. ¿Me has estado siguiendo, Alessia? Me estaba siguiendo, no seas ridículo. Estaba caminando al trabajo y me encontré con dos escandalosos que eran tú y la otra horrorosa. ¿Y a ti qué te importa qué es lo que estoy haciendo en la calle? ¿Ah? Por favor, métete en tus asuntos, ¿sí? ¡Juanita, espera! Con este video me has probado tu inocencia. ¿En serio? ¡Franco, franco! ¡Gracias!